Paneo, Paneo, Paneo Y produce unos tweets que son fuentes de información donde todo lo que seguimos aprendemos y vemos los gráficos Bienvenida Mercedes al programa Paneo Semanal Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de tener un público más amplio que las redes a través de esta emisora que tiene un largo alcance Gracias por la invitación José del Castillo, José Almanzar Luis José Polanco en su escuchado programa así que para mí es un privilegio estar aquí Gracias Mercedes, de nada saludarte porque recuerdo la República Bancentraliana Tanto buenos profesionales ha producido el Banco Central Sí, claro, y hay una tradición académica, técnica o sea, realmente el Banco se ha ocupado en su cumple 75 años Sí porque fue creado en el año 1947 en la Constitución Económica donde mi abuelo fue constituyente de esa Constitución o la llamada Constitución Económica porque se creó el peso dominicano el banco, la autoridad monetaria y financiera Nada, Mercedes, hay un tema evidentemente que preocupa a los dominicanos porque le da directamente en el bolsillo y además impacta, digamos, las previsiones de desarrollo económico y no es un tema propio de la República Dominicana sino que evidentemente tiene una manifestación global fruto de, primero la pospandemia y posteriormente el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia la situación geopolítica en Europa que ha impactado los precios de las materias primas a nivel global entonces la inflación y la escasez y bueno, una cosa evidentemente está conectada a la otra nos tiene muy preocupados a todos y es el principal, yo creo que es el principal reto de política monetaria que tienen las autoridades no solo aquí, como digo, sino todo el mundo entonces nos gustaría saber un poquito tu evaluación sobre la situación la política que está aplicando el banco restrictiva, ¿no? y cuáles son los riesgos de entrar en un proceso de estanflación que es lo que se está, digamos, que perfilando perfilando en la economía global Perfecto Sí, bueno, José, muchísimas gracias Tu preocupación es válida y es la preocupación de todos nosotros los que estamos aquí en esta mesa como del pueblo dominicano y es porque justamente la inflación es el impuesto más cruel que existe afecta a todos, pero es más severo con los que menos tienen y eso es lo que estamos viviendo actualmente y por qué lo sentimos tanto los dominicanos porque si bien es generalizado hay que ver desde la perspectiva mirando hacia atrás de cómo veníamos de una inflación baja muy estable que ha venido creciendo de forma exponencial si uno mira este gráfico se da cuenta claramente que en el año 2018 la inflación fue apenas de 1.2% siguiendo luego para 3.7 hasta en el 2019 para alcanzar 9.5 o sea, es un crecimiento multiplicado por 3 cada dos años entonces se la cera el bolsillo se reduce la capacidad de compra de los salarios entonces eso es un punto primero que quería destacar es la agresividad con que ha venido creciendo de forma exponencial y tu preocupación como tú señalaste la deja plasmada el Fondo Monetario en su artículo cuarto cuando pasó revista en el marco de ese artículo en abril pasado mayo pasado señala las tres recomendaciones de corto plazo retornar a la meta perdón a la meta de inflación que es más o menos 4 que es 4% y eso es un punto importante porque el banco el fondo señala y reitera a lo largo del comunicado porque el país comenzó a implementar una política de esquema de meta de inflación la política monetaria entonces esta política desde el año 2012 nunca se había incumplido la meta es la primera vez en el año 2020 que comenzamos a incumplir la meta de manera consecutiva de 4 que es la meta alcanzamos 5.5 en el 2020 de 4 que era la meta alcanzamos 8.5 la duplicamos de 4 que es la meta vamos por 9.5 entonces dice muy claro dice se debe retomar lo antes posible el retorno a la meta de inflación como anclas las expectativas debido justamente que se puede minar la credibilidad de la política monetaria y si se mina la credibilidad que es sobre el cual los agentes económicos basan sus decisiones creyendo en esa esa información entonces esto es un punto muy importante que quería destacar antes de comenzar a desarrollar el tema de inflación en detalle sus componentes se mina la credibilidad se perdió todo incrementa el costo de la deuda claro ya cuando cuando pauta todo la inversión entonces se resiente el mercado se mueve se mueve la cadena de efectos entonces eso es muy importante y aquí hay un punto que lamentablemente o sea aún viendo la situación como se venía en el 2021 muchos economistas lo alertaron incluso que tienen más por decir preeminencia a su voz y de verdad que no el banco central continuó con la política expansiva y lo hizo en el año 2020 obviamente era entendible para salir de la crisis y se nota claramente con el indicador de M1 que crece en 28% la masa monetaria dinero en circulación exacto el circulante en sentido estricto el dinero billetes y monedas que están adquiriendo bienes y servicios y continuó en el año 2021 también con el mismo ritmo de 20% cuando uno hace un ranking por países se da cuenta claramente que los países que más incrementaron ese medio circulante fueron justamente los que tuvieron un mayor nivel de inflación o sea que aquí hay un punto como para ir anotando y colocando las causas el origen con el responsable de la misma interna externa y vamos a ir a lo largo de la sin embargo son decisiones de política monetaria que se dieron en todos los países pero en uno más que otro para paliar una situación de evidentemente de cierre prácticamente es entendible la expansión del 2020 que fue un 28% y que representó todos los instrumentos que el Banco Central fue 7 puntos la más alta en 40 años porque metieron dinero en la economía claro entonces justamente todo el que hubo ese exceso en muy poco tiempo porque ese es el tema mucho y en muy poco tiempo fue un choque en términos de 4.5 del PIB 215 mil millones en un solo año entonces esto es podemos decir una de las causas pero quizás antes de hacer el recorrido de las demás causas me gustaría primero pasar cuáles son los grupos de bienes y servicios que están determinando ese nivel de inflación donde se está concentrando y es justamente en los grupos en tres grupos que son los que más pesan en la canasta y pesan en la de todos pero en los pobres en los quintiles más bajos que es el grupo alimento que tiene una ponderación de un 25 24% está el grupo transporte y el grupo vivienda entonces entre ellos en conjunto explican el 70% de la inflación por su alta participación y por su crecimiento crecimiento de dos dígitos los tres y con su alta participación en la canasta esos tres rubros componen el 70% de la inflación más que rubros son grupos porque conforman muchos grupos la canasta se conforma de 12 grupos de bienes y servicios que a su vez tú la abres y son 364 productos que demandamos a lo largo de esos 12 grupos de productos entonces en esos tres grupos es que se ha concentrado la inflación y justamente cuando uno se adentra a cada uno de ellos puede tener más claridad lo que está pasando entonces me voy al grupo alimentos que el que más pesa y tiene directamente pesa todavía mucho más en la canasta de los más pobres por eso que ha sido más severa con los más pobres porque el grupo que más pesa ha crecido más entonces con respecto al grupo alimento sabemos como ya tú lo señalaste José tenemos un entorno internacional donde se ha dado desde el año 2020 venía ya creciendo el tema del incremento de los commodities los bienes primarios en español si lo discriminamos esos bienes primarios en los que son transversales a toda la economía como es el petróleo los fertilizantes que impactan el sector agropecuario luego me voy a los bienes de origen agropecuario pero que son insumos del sector manufacturero y digo aquí el trigo básicamente la soya que tiene un impacto brutal en el aceite de soya que es de los productos que más ha crecido entonces nos vamos los alimentos y otro que es transversal a todo que es el tema de los contenedores los contenedores ya todo lo que se importa pues pasa a través del seguro y flete en el transporte la logística de transporte entonces estos insumos que hemos visto y estos servicios crecieron excepto el año 2020 que petróleo y los fertilizantes fueron negativos todos han crecido en el 2021 con dos dígitos y niveles incluso hasta llegar a tres dígitos por el tema por ejemplo de los contenedores llegó hasta tres dígitos entonces obviamente todo eso va a impactar pero cuando uno abre y se va luego a los grupos de productos o sea los fertilizantes me voy a ir a los productos agrícolas nos damos cuenta que en los productos agrícolas hay un tema en los productos agrícolas se está dando una combinación de aumento de costos pero también hay un tema con los intermediarios en el proceso y si tú descompones el volumen de producción el precio en finca y luego ese precio en finca le da seguimiento y te baja el precio del consumidor el margen de intermediación se ha ampliado en la crisis cuando hay escasez porque obviamente los productos también en términos de producción ha habido una menor producción o una desaceleración en la producción y eso no es fortuito está el tema de los costos pero está el tema de que no ha habido un apoyo de parte de la autoridad monetaria perdón de la autoridad fiscal o del punto de vista de políticas sectoriales y se dice esa frase que es dura con conocimiento con los números uno se va al presupuesto y se va al detalle del ministerio de agricultura que es el órgano rector de la agricultura del sector agropecuario en su conjunto y los programas que más deben apoyar la agricultura esos están cayendo en términos nominales y en términos reales que debería ser al revés entonces vamos a ir descontando vamos a ir colocando cada una de las causas en su debido grupo de producto y en la magnitud entonces el no apoyo y en términos financieros si bien el crédito ha estado creciendo en términos nominales como participación del crédito total es baja la participación y sabemos desde el punto de vista del sector para el sector agropecuario ha venido a ver estoy en el sector agropecuario que es el que tiene como la mayor investida por los alimentos y también me voy al sector manufacturero que es parte de los componentes del grupo alimento porque tenemos la agricultura que nutre y la transformación y la transformación entonces la agricultura como sabemos ha venido cayendo en caída libre venía de un 4 2.8 o sea hay un tema que si uno lo proyecta futuro si esto continúa realmente vamos a tener un tema de inflación por escasez que entonces estaríamos en el peor de los mundos cuando tú no encuentras el alimento no hay tacaro ajá no hay tacaro exactamente nos remontamos que ya ustedes yo creo para esa época de los 90 de cómo fue lo duro cuando tú tenías que hacer fila no no hay casa la casa está cerrada la crisis las filas en las estaciones de combustible en los supermercados en los supermercados no había azúcar no había azúcar la crisis de los precios del petróleo se cayó el servicio eléctrico una cosa terrible si, si, si fue la tormenta perfecta entonces siguiendo con los productos manufacturados me voy a ir a tres rubros que pesan en la canasta familiar que son desde el punto de vista manufacturero y agropecuario pero me voy a ir a otro análisis aparte de dijimos los intermediarios que entre el precio en finca y el precio del consumidor se habían exacerbado los márgenes pasaba por ejemplo para citarte un caso por ejemplo en el caso del ganado vacuno por ejemplo tú tenías una brecha entre el precio del consumidor y el precio en finca de un 13% y después en el 2000 13 puntos porcentuales perdón y entre el precio en el 2021 se amplía a un 20 20 puntos porcentuales o sea aquí hay un tema de que si ajá que si no se colocan esas mercados populares que directamente encuentran el productor y el consumidor sin el intermediario esas plazas que existieron en la crisis del 2008 2009 hay que multiplicarlas y colocar en cada uno de los barrios vulnerables de manera constante no los hueve en los supermercados normales no todos los días porque el pobre come todos los días hay un tema con conocer la endosincrasia que generan los ingresos de forma diaria y si tú lo pones para que sea el jueves que compre hay que además hay un factor que según la encuesta en hogar en 2018 creo que 68% de la población 67.9% de la población compra en colmado compra en colmado es un desconocimiento justamente la encuesta de ingresos y gastos compra diario compra fiao también y fiao y el fiao y obviamente está el tema de que hay un eslabón mayor en la cadena y el margen el precio es mayor y eso también le quita poder de compra es mayor pero hay que hay crédito hay que hay crédito y además como se lo vendan exactamente entonces me voy a ir le dije a tres rubros del sector entre manufactura y agropecuario que sus insumos son importados el tema del maíz que va directamente al pollo el pollo es ensamblado en República Dominicana correcto que pasa por aquí hay tres granjas que dominan son estructuras oligopólicas y que uno observa que aunque uno vea y lo hago la relación pena que no lo pueda mostrar hago la relación insumo producto cómo va el maíz la FAO cuánto maíz que va creciendo y voy al mercado consumidor final los precios del consumidor y veo cómo se mueven y veo que la relación se va ampliando y aún cuando se está desacelerando en los últimos meses aquí no cede no cede entonces hay un tema ya que debe entrar el tema de pro competencia de ver las estructuras de los mercados que en estos momentos y el propio Ministerio de Agricultura que interactúa directamente con los productores a través de las asociaciones y genera una planificación de producción e interviene de cierta manera por lo menos dialoga a los precios vamos a decir entonces sobre todo de esos productos tan sensibles como el pollo el arroz aquí vemos también el pan los espaguetis que su insumo es el trigo y el gobierno está dando subsidios y como quiera tampoco ceden aún con los subsidios y por ejemplo el aceite de soya que es lo que la ama de casa más han visto como se duplica casi el precio aquí son dos dos empresas una que te la produce entonces ya es un tema de que se está generando ganancias excesivas en medio de esta tormenta entonces sube pero no cuando baja no baja exacto y ahí se ve claramente por ejemplo la soya en el mes de mayo el mensual cayó en punto 9 y aquí creció en 2.45 entonces es un tema entonces eso es que quería traer a colación luego está desde la perspectiva de de transporte ¿verdad? vimos el grupo alimento transporte en transporte sabemos que todos los derivados del petróleo han crecido y que se ha frenado por los subsidios generalizados que voy a entrar luego en unas consideraciones al respecto sí porque ya eso va por debe ir por alrededor de 26 mil 27 mil millones de pesos y yo diría si eso es sostenible exactamente meterle 1800 1700 1500 semanales en subsidio al combustible bueno usted que fue ministro de industria y comercio con más razón lo conoce entonces y afrontar crisis porque cuando se produce la situación en Japón del terremoto y el tsunami que afectó las plantas nucleares y el mercado global entró en pánico todo el que generaba nuclear se fue a otras sobre todo a la natural eso produjo un impacto en el precio de los combustibles y el petróleo llegó a estar a 106 107 dólares del barril o sea no es la claro el problema de esta crisis que ha sido más duradera persistente y persistente y hay un tema que se evalúa en términos de las políticas la autoridad no creyó que era persistente sino al contrario transitoria aun cuando voces de economistas experimentados dijeron que no era tan transitoria que era un choque un choque fuerte no hubo la medida de política incluso la medida del subsidio fue por 3 meses que se tomó exactamente y se ha tenido que prolongar entonces me voy justamente al subsidio evaluando la naturaleza de esta política primeramente es un subsidio costoso es regresivo porque es un subsidio que beneficia más a los que menos tienen y me voy a no beneficia más a los ricos a los que más tienen perdón a los que más tienen es regresivo y los que consumen los productos que más impuestos pagan los premium que son los que más impuestos pagan la desacertada política de subsidio generalizado de la gasolina premium el 70% se queda de ese subsidio los más ricos el quintil 5 que es el que tiene la yipeta y usa ese tipo de combustible del gas licuado de petróleo el 40% se quedan los más ricos y de la gasolina regular el 32.9% o sea que estamos dando un subsidio que realmente estamos esos recursos si tú los racionalizas y dices vamos a focalizarlo y vamos a entregar ya hay varios mecanismos que se pueden estudiar pero el Banco Mundial ha dicho lo que tú estás entregando de forma generalizada que no sabes al final a quién aunque sí sabemos a quién va a beneficiar en la tarjeta supérate aumenta el monto que compense el incremento de los costos del transporte y luego el efecto transversal en la economía eso es lo que se ha planteado pero continuar con unos subsidios generalizados que encima se venden como que lo que te has ahorrado una forma de comunicar cuando tú realmente en términos prácticos no te has ahorrado nada entonces es un punto es insostenible las finanzas públicas puede llegar a un 1% del PIB y desde el punto de vista de política redistributiva es totalmente una política regresiva bueno Mercedes tenemos que ir a una pausa estamos en el punto aquí en el cenit de la conversación así que pero tenemos que ir a una pausa vámonos a la pausa esto es Paneo Semanal no le cambien Paneo 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 Paneo